Si hay un guiso que recuerdo en mi casa de toda la vida es este de patatas con chorizo y arroz que hace mi madre desde que soy chiquitina. No sé cómo no lo he compartido antes con vosotros, quizás por la sencillez del plato, pero es un plato muy socorrido que vamos a hacer en cualquier momento y veréis que os va a encantar. Os voy a contar cómo lo hace mi madre. Vamos a necesitar una cebolla pequeña, 4 patatas, un vasito pequeño de arroz redondo, un chorizo para pisar, una hoja de laurel, sal y aceite de oliva virgen extra. Comenzamos pelando la cebolla y picándola en trocitos pequeños. Pelamos también las patatas y las triscamos con un cuchillo, introduciéndolo y tirando hacia arriba de modo que se desgarre. Esto lo hacemos para soltar el almidón y que se espese un poquito el guiso. Picamos también el chorizo en trocitos. En el fondo de la olla express echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté caliente agregamos la cebolla picada, removemos un poco y cuando tome un poquito de color incorporamos la hoja de laurel a la que le haremos un corte para que suelte más el aroma y el chorizo troceado. Y removemos todo durante un minuto. A continuación incorporamos el vasito de arroz, mezclamos bien, las patatas que ya habremos troceado, un poco de sal a nuestro gusto, tened en cuenta que el chorizo ya va a salar bastante y además siempre podremos añadir más al final. Y agua hasta cubrir. Cerramos la olla express y una vez que hayan subido los dos anillos la vamos a dejar entre 5 o 10 minutos en función de como sea nuestra olla. También se puede cocer en una olla normal durante unos 20 minutos hasta que el arroz esté hecho. Una vez que la olla se pueda abrir ya podemos servir nuestro guiso bien caliente. Este guiso de patatas con chorizo y arroz es un guiso de esos de toda la vida, calentito, reconfortante, que sienta de maravilla. Así que os animo a que lo hagáis y a que lo disfrutéis en familia. Un besito, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!